Itahui La gente que va al estadio Entonan esta canción Itahui si será campeón Se los puedo asegurar Después de un duro trabajo El título ha de llegar Itahui si será campeón Itahui si será campeón Este año serás campeón Porque Itahui cuenta contigo Itahui si será campeón Itahui si será campeón Y la gente que va a dictar Es en familia a disfrutar Itahui si será campeón Itahui si será campeón Comemos diablos y tiburones Y volamos sobre ciclones Itahui si será campeón Itahui si será campeón Como águilas doradas Volamos esta región San Pío, San José y Naranjo Santa Ana y San Gabriel Santa María y Arumito Si son la hechada más fiel Itahui con su parte obrero San María y Pedregal Y en el parque del artista Todos vamos a gozar Todos vamos a gozar Y llenarán de mucha emoción Itahui si será campeón Itahui si será campeón Respetando siempre al rival Itahui casi va a ganar Itahui si será campeón Itahui si será campeón Los hinchas de los hinchas Los hinchas de Itahui Con el equipo hasta el fin Siempre estarán Itahui si será campeón 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 Gracias.